Casi parece un cuarteto porque no nos dejan apenas comentar con todos los chistes que están metiendo en medio de la actuación. Es lo bueno, es lo bueno. Lo bonito es que hablemos poquito, lo bonito es que hablemos poquito. Es que sabes, claro, claro, ¿y sabes qué pasa? Cuando ya se ha dicho todo que se dice después, ¿no? De que se haya dicho todo, pues llegan ellos de repente y dicen esto, que es que se juegan. Porque dicen bombazos, de bombazos, que nos va a apuntar. Como el Popurri vaya por la misma línea. Apunta muy alto esta chirigota. Como el Popurri vaya por la misma línea, la van a tener que tener pendiente desde hoy ya. Bueno, pues nosotros que les deseamos mucha suerte a estos niños, a este medio cuarteto que nos hemos traído aquí. Y que no paran, que no paran. Machitos, la que estáis formando, machitos. No, pasquitos, pasquitos, la que estáis formando, pasquitos. Bueno, pues a Borja y a Pedro, lo dicho, que nos veremos. Que mucha suerte y gracias por echar este ratito a pesar de la hora que es. Pero mira cómo está el teatro, ¿eh? A esta hora, ¿eh? Ya hemos contado con nosotros siempre, ya. Digo, pues vamos a quedarnos con la actuación que van a cerrar estos Pachi, Armandos. Vamos, cuis, vamos, chiquis. Atentos, ¿eh? Mira a la derecha. Vamos a ponerle tensión, cuadrilla, tensión, tensión. La otra mano, joder, la otra mano. Un mal, eso y nada. Está visto. Vamos ahí, ¿eh? Vamos. Atentos. Me siento tan gaditano, que en las fiestas de Euskaderia, que son fiestas culturales, Le corto los troncos y levanto las piedras, atareándolos sin volta de él. Desde que aquí estuve, fin de semana, y me enseñó Cádiz de Juan Lucas Cana. Me enamoraste con tu luz coqueta, y un todo incluido que en el trincaleta. Y desde aquel día, no hice la promesa, que venía a cantarte con el corazón. Mi mujer me ha estado grabando vídeos del concurso pa' que yo me entregué. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora, la tía! ¡Eh, eh, eh! Y solo a grabar canino, porque a nuestro chino esa lente tiene. Y como todas las de afuera, que en mis entreteras... ¡A que llevo yo! ¡Y a ti muero tú! Convocamos un castín para la acompación, y se formó en Dorosti una grandísima expectación. Pero cuando se enteraron que la para el carnaval, la cola cambia pancas, y se quedó el testo na' más. ¡Hola! ¡Yo soy Aitor! ¡Aitana! ¡Y los hijos! ¡Eco, eco, eco! ¡Me viene perfecto para tenor! ¡Para tenor! ¡Hola, caramón! ¡Hola! ¡Yo soy Yule! ¡Yule! ¡Es carricascula correa! ¡Aquí no te van a entender así, amigos! Así que ya... ¡Para el cará de huella! ¡Guella! ¡Yo soy Iñequi! ¡Con las bombas que tía! ¡Eco, eco, eco, eco! ¡Busca otra! ¡Busca otra! ¡Busca otra! ¡Busca otra! ¡Más de Cádiz! ¡Más de Cádiz! ¡No me tires tiritos en el pecho! ¡Fuera, fuera! ¡Tú también para Alcalá! ¿Para Alcalá? ¡No, para Alcalá, copi! ¡Para Alcalá, ya, ya, ya! ¡A ver, chico, tú cómo eras! ¡Yo soy Colgo! ¡No, qué joder es tu nombre! ¡Colgo, joder, Colgo! ¡Colgo eres cordísimo, hijo puta! ¡Que la tiba, vida, hostia! ¡Arrea, pues! ¡Cacabá! ¡Granada! 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 ¡Tierna soñada por mí! ¡Granada! 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 A vivir los carnavales ¿Cómo vives tú? Estuvimos ensayando ¿Cómo lo haces tú? Movimiento Dos pasitos para atrás Sentimiento Hay quintos hasta el final Ya me orino en las esquinas ¿Cómo lo haces tú? Y me tomo los erizos ¿Cómo lo haces tú? Una peluca y la cara pinta Ya estoy yo preparado Va a venir al carnaval A ver, chicos Ya estamos llegando a España ¿Habéis traído los pasaportes o qué? De Euskair Es tranquilidad Y por la nacional De Euskair Allí no hay No hay hora Es que te vigilen Y es raro ver A guardias civiles Allí se puede meter el turbo Lo malo es que al llegar a Burgos Si hay Que no me esperabais, ¿no? Ni esta gente tampoco, mi capitán Control rutinario Pero bueno, no sé Que a don ¿Qué le ha dicho a mi capitán? Que a don Este es gracioso Dígame usted el nombre Por carrimendo y ruchurto la rizola De uno en uno De uno en uno Este ya hay ahí En el maletero Llevamos los instrumentos Que vamos a dar un bombazo Vamos a levantar Cádiz ¿Qué le ha dicho a Cádiz? Ya no tienes ¿Qué le ha dicho a Cádiz? 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 Para Eva, los tíos Vamos a tirar el teatro ¡Ay, los tíos! ¡Ay, esta! Esta, 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 la lía Esta, esta, la lía Esta, 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 la lía ¡Que no, joder! Que vamos al concurso De los ladrillos rojos ¡Ah, los graciosos del norte Que me va a cantar! ¡Pues el teatro! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora se ve ya enterado, ve! ¡Documentación! ¡I, I! ¡Seguro! ¡I, I! ¡I, Tv! ¡I, I! ¡El CIS! ¿El CIS? ¡Los muertos del CIS! ¡I, I, I, I! ¡Esta de mía es mi tierra! ¡Soy Euskaldum! ¡Cabro, chao! ¡Que la vizca es de vergonia! ¡Soy Euskaldum! Yo voy de pincho y no tapas Y en vez de arte ni al frontón Y no te cambio un Eroski Por super sol ni vergon ¡Vamos, a ver con toda la rueda, todos! ¡Soy Euskaldum! Y no me pierdo un partido De mi real sociedad Lo que no veo últimamente Es la Eurocopa ni el Mundial Yo soy así Y mis raíces son esas Lo tienes que comprender Que a mí me pasa con España ¡Lo mismo! ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Que a ti con Jerez! ¡Señores, es la última voz Es lo bonito de Euskadi a Euskadi ¿Eh? ¡Anjón, cuando tú me digas! ¡Este año el popurrit Va a morir ¡Och, si basta! ¡La hipurriña! ¡Que viva mi bandera, mi tierra y mi casa! ¡Ahora! ¡Ahora! Rojo de las cocochas Con muchas gratinadas Verde de la merluza Merluza en salsa verde Blanco de la merluza Merluza sin salsa ¡Que nadie tenga miedo a ver mi bandera! Bandera de una tierra que quiere esperanza Bandera que no mata Bandera que no sobra Y aquí las que dan miedo Y son más peligrosas Son las que van luciendo Gaviotas y rosas Son las que van luciendo Y como sé las cosas que a ti gustan tanto Voy a cumplir como Dios manda con la tradición Que salgan mientras que yo estoy aquí cantando Los trabollizas, mi familia y el autor Que mis banditas se te vayan contagiando Y que de pabellillos caigan Y a barroquen en el teatro Y desde hacia el sur Y a la barroquen en el campeón En el fondo sur Y a los marchiados Estás esperando El autobús ¡Aaah! ¡Coracolí! 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 ¡Gracias!